Música Si estuvieras a mi lado, sería el hombre más feliz Discutando por las noches, las estrellas junto a ti Ese brillo en tu mirada, siempre me hace muy feliz Y algún día, tú me faltarás, no podrías más vivir No, no me dejes sin tus besos, no, no me quites tu calor Déjame caer preso en los brazos de tu amor Música Y ese brillo en tu mirada, siempre me hace muy feliz Y algún día, tú me faltarás, no podrías más vivir No, no me dejes sin tus besos, no, no me quites tu calor Déjame caer preso en los brazos de tu amor Música 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 Música